Muy buenas a todos y bienvenidos a ser PC, bienvenidos a un nuevo vídeo de Outriders, hoy es día 16 de mayo del 2021, vamos a hablar con Chan a seguir con la misión principal Después de que Jakub, pues bueno, protegiéndola muriese a manos de un tipo chungo Así que vamos a continuar nuestro viaje, hora de irse Y nos vamos Estamos aquí en Utagak, podemos irnos a las dunas, que es donde tenemos misiones secundarias O podemos seguir aquí, vínculos, vamos a ir a la principal, que el vídeo anterior ya fue de misión secundaria, aunque solo fue a una Ahora atravesamos el desierto Un tanque, dos tanques Son nuestros furgones, ninguna de nuestras expediciones salió del bosque ¿Cómo es esto posible? Sí, venían del bosque, iban en la dirección equivocada No, mirad bien, no son nuestros ¿El enemigo? Joder ¿Es una célula de combustible? No había visto una tecnología tan avanzada ¿Quiénes eran? Nativos de aquí Vale, busquemos refugio de nuevo Esperad Vale, llevo la barrera de balas Supongo que ahí habrá humanos Aunque tiene pinta de... Hostias Soy en categoría del mundo 6, gente, no me he acordado de cambiarla ¡Uy va! La madre que lo parió Vale Ese ha estado fácil Ahora mismo ¡Hijo, recarga! Ah, ya estoy a tope Vale Vamos a poner la categoría del mundo A la que es Que está costando subirla muchísimo ¡Mira! Estamos a punto de subirla, ¿eh? ¿Cómo es que no...? Entonces, ahora no sé si ponerme el golem ¿O qué? ¿Pero vendrán más bichos o vienen humanos? A ver, si hay sitios para refugiarse es porque hay humanos Sí No, tío Uno de esos snipers ¡Uh! ¡Qué susto! Pensaba que... Pensaba que me reventaba, tío No, vienen los estos que son cuerpo a cuerpo Bueno Al menos los... Los reviento así Vienen más, ¿eh? Pero, tío Qué pesad... Hostia, qué pesad de la jabalina, ¿eh? Con... ¿Dónde estás? Vale, a ver Me voy a quedar aquí Voy a dejar que me disparen Hay un montón de peña Que no va a morir Me he metido en un callejón sin salida Pensaba que había bajada para abajo, tío Obviamente, por eso es una bajada Dale que a la redundancia Por cierto, no he mirado nada de lo que me han dado En... En la secundaria de antes, tío Que había un montón de peña No he mirado absolutamente nada Ni de armadura Ni de armas Ni nada Lo que es verde y azul Ya lo voy a eliminar todo Y... Aquí, ¿esto qué es? Fusil de asalto francotirador Escopeta automática Mira, también tiene strige Strige Bueno, fusil y... Fusil de asalto Esto los voy a quitar Creo que de momento me voy a quedar como estoy Es que es una copeta automática Lo malo es que no tiene cadenas Lo malo es que no tiene cadenas Y me gustan las cadenas Vale ¿A dónde voy? Aquí Perfecto También encontramos una cueva con Jakub Y mira cómo acabamos Lo secuestraron Creí que no salíamos de la tormenta No es una tormenta Mirad Hay alguien ahí ¿Dónde? Oye, ¿no es el cabrón que mató a Jakub? ¿Cómo sigue vivo? Mira que te gusta mosquear a la pena El hijoputa no se va a cansar Yo tampoco Cuando lo vuelva a ver, lo mato ¿Qué hace? ¿Controla esa especie de tormenta? Aquí Tengo algo ¿Algún tipo de puesto? Parece humano ¿Ves esa antena de allí? Podría rastrear la señal Mucho rastreo de señal Pero no veo que vaya bien la cosa A ver, Zaedi Voy a cambiarme Una cosita de la escopeta automática Estrecha ¿Estrecha? ¿Qué es estrecha? Un segundo Dejadme que vea esto De estrecha Vale, dispara más lento No sé Voy a dejarla Como viene por defecto Voy a dejarla posta Mucho más daño Voy a dejarla como viene por defecto Que me gusta más Voy a modificarle Cadenas Aquí Bueno, me quedo con el estrecha Que también me devuelve salud O sea que Voy a mejorar El poder de estado Por cierto Los fragmentos Nunca me fijo En lo que tengo Pero Yo voy metiendo Si puedo Vale Y aquí creo que No puedo ya mejorar nada Está todo a tope Metación de armadura A tope Vamos a meter aquí Curación recibida No viene mal Y poder de estado También Subirlo todo Voy a subirlo todo Vale Por lo demás Estas dos armas El fusil de asalto Voy a quitármelo Uff Tengo aquí unas armaduras Muy tochas Vamos a echar un vistazo A las armaduras Mira Ha bajado la categoría del mundo No sé si es porque Simplemente se había quedado ahí Todo loco 2351 Esta me gusta Esta me gusta mucho Todas las balas infligen El efecto de borraje O sea que Perfecto Esta también lo tiene En serio What the fuck Me voy a poner Esta Así que Esto fuera Vamos a hacer algo así Rapidito Aumenta de la crédito Con 25% La bonificación es igual 50% De tu penetración De armadura Creo que esta no Por aquí nada Y por aquí nada Vale Vamos a dejarlo así Y Vamos a echar un último vistazo A ver si puedo cambiar Una cosa Porque me parece que llevo Algo repetido En cuanto a esto Exacto El manual rebote Que la tengo aquí Así que Vamos a modificarle esto Y voy a ponerle Todas las balas Todas las balas en fin En estado de vulnerabilidad Aumenta el daño De las balas rebotadas Si Vale Me parece que de momento No tengo ninguna del golem Puesta Si Aumenta la duración del golem Y aumenta la resistencia Vale Vale Creo que son las que más Me van a servir Vamos a reponer Las armas aquí August es aquí Vale Y vamos a llegar al fuerte ¿Por dónde es? Por aquí ¿Cómo no le he dado? Hostia Que cosa más falsa Tío Tío Porque hay pájaros O sea Hay humanos Y hay bichos ¿Dónde está? Bueno 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 Pero entonces ¿Qué me pongo? A ver Usa esto Por Dios Vale En el pájaro O está el pájaro Pero vamos a ver Alma de cántaro Pronto fío lo bendito Voy a ponerme el golem Pues no sé si va mejor Con la escopeta de corredera Vamos a cambiar la escopeta De la escopeta Por si acaso A la estrecha Que hace mucho más daño Entonces a lo mejor Tiene menos rango Pero Al fin y al cabo Es una escopeta Tiene que ir A corta distancia Bueno Ahora vendrán Este El icono ese De las cadenas No sé exactamente Qué significa Vale Ahí está el pájaro Hay que Que se queme un poco Bueno Bueno ¡Tú! Bueno 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 Pero vamos a ver Alma de cántaro Qué cojones Le está pasando Al pájaro Tío Vale Vale Dispare un pelín más lento Pero creo que hace más daño Otro pájaro Asqueroso What the fuck Joder Vale 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 Cuidado ¡Hala tú! Y me ataca ahora Maldito Cuidado 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 Voy a ponerme Esto por si acaso Perfecto Perfecto Bueno Espera un pelín más lento Pero aún así Parece que hace Más daño De momento De momento Vamos a ir así Vamos a recoger Todo lo que haya por el suelo No sé si me dejo algo por ahí Creo que no Vale Sigamos adelante Pero no sé si vendrán gente humana O vendrán bichos Ahora que viene Espérate Hay uno de frente Vale Hay un bicho de frente Perfecto Esto se había quedado ahí Vale Aquí hay misión de caza Voy a cogerla Ya está Arenamórfico O sea Un bicho que se debe meter En la arena Ya verás tú Mira Antes ¿Qué vas a hacer? Ah Va a usar el tanque Para abrir la puerta O sea Podría ser algo más sutil Amigo mío Para que no se enteren De que estamos aquí No vendría mal eso Claro ¿Quién no se va a enterar De que le acaban de reventar Una puerta Con un Con un misil Bueno Por eso tenemos Una caja de munición Ahí fuera Vale Ahora sí Supongo que Ahora sí Que me viene bien La La barrera de balas Venga Hay que ponerme aquí Bien Bueno Mejor Ya hay un montón De peña Golpe Bueno Bueno ¿Dónde está El maldito Que acaba De lanzarme Eso ¿Eres tú? Ustias Vale Ahí vienen dos Con el escudito Vale A ver El pesado De arriba Vale Hay otro aquí Se quema Bien Vale Creo que hay otro Detrás del todo Sí Ahí está Subiendo Ah mira Se ha muerto El que estaba Atrás del todo Por Por el efecto De las balas Ja Mola Aquí hay un épico En la parte de arriba Me lo ha saltado Mira Aquí hay una caja De botín Una máscara De embalsamador De espíritus Una chaqueta Vale Vale Por aquí Hay algo Escondido No Sí Hierro Va Usamos el poder De la fuerza Vale Ya estoy viendo Mucha gente Ahí Me cago En su estampa Bueno Tú Vale Este si no lo traigo Hasta aquí No voy a poder No me lo puedo cargar Está ahí Estos momentos En los que Se quedan como ahí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pero Pero Ostia ¿Dónde sale esta gente? Voy a moverme un poco Oh Oh Se han muerto todos Bueno 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 Estos están flipados De la vida Macho Vale Segundo intento A ver Vale Voy a hacer una cosa Voy a irme para atrás Del todo Hasta aquí Hasta aquí Hasta el principio Vale Bien Nuestros pesados Vamos quizás debería probar a poner las cadenas en el en el rifle, tío porque así me aseguro que le doy aunque no sé exactamente cada cuánto no nada de luz sanadora, amigo vale 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 claro, porque si las pongo las cadenas en el rifle a distancia también les puedo meter unas buenas palizas vale hola pero si le he dado eh amigo vale vamos a lanzar un pelín bueno ¿dónde están? vale con esto solo hay que retroceder y ya está había fallado ¿cómo es posible? no, además también está bien en la en la escopeta porque como puedes pillar a más de uno a la vez con la escopeta eh amigo, ¿dónde estás? bien ah no espérate está está por aquí está arriba descubre el origen del fuerte aquí ah, unas notas bueno solo tiene que buscar unas notas ¿qué has descubierto? aquí hay una pila de informes ¿estás de coña? ¿de la gente que había aquí? ¿qué ponen? parece que se toparon con los mismos nativos hostiles que nosotros los llamaban salvajes establecieron este fuerte como base para enviar exploradores y buscar a los salvajes pero los salvajes los acabaron encontrando a ellos no parece que sobreviviera nadie el nombre de Monroy aparece mucho creo que era su nivel es un nombre como muy americano, ¿no? vale mira, una bandera menos mal no, para viajar no, quería reponer la munición a ver bueno no, tú no, yo he hecho de menos cuando de una barrera los podía matar, tío pero ¿dónde os metéis? locos que locos vale voy a meterme para allí uuuh, cae uno aquí surprise bien, le dan el culito ojo, nivel ACO deja atrás la humanidad nivel 30 dos puntos de clase vamos a ver que nos dan ok, me pongo más bien puedo ponerme aumentando las armas de asalto un 20% como la metadera ligera por ejemplo que llevo bastante puedo aumentar un 12% el daño de las armas de asalto retroceso aumenta la capacidad del cargador un 50% esto para la metadera ligera guay o precisión de armadura o chupar vidas o una de las dos y una de estas el daño de armas aumenta un 70% durante 10 segundos esta y esta vale pues vamos a tope de arrasador ahora no se si más allá de la tempestad ahora no se si no mira hemos llegado al máximo de nivel estamos al máximo porque ya no tenemos barrita de de nivel o sea que me quedo me quedo sin chupar más vida y sin daño de asalto y aquí abajo que tenía la capacidad de cargador bueno había que elegir y hemos escogido este camino penetración de armadura mejor vale mira aquí reponemos por si acaso claro el cargador podría ser 50% más puede llevar 200 balas de golpe vale vale abrimos esto defiende la posición a todos los putos vale los de allí lejos no me preocupan voy a voy a acabar con este oye pesado vale voy a dejar que me que me disparen los de atrás si con las balas me cargo a este al menos no creo vale vale efecto de las de las cadenas creo que es cada dos segundos que se activa el efecto lo que no se cuanto dura 4 segundos 1 2 3 4 5 más o menos vamos a recoger equipo venga disparadme malditos estoy esperando aquí con una barrera que no me veis serán listos esto ah si no he llegado vale vale debe quedar alguno rezagado por ahí no no queda ninguno rezagado por ahí vuelven a venir otra vez bueno mientras no venga alguno que puñetas hostias aquí hay alguno que no se que carajo esta haciendo hostias vale secuestro les ayudan sonar no me da hostias que tengo uno detrás unos cuantos detrás tengo bastantes tengo detrás bueno pero casi me lo cargo vale segunda fase empieza un momentito de tregua pero tampoco creáis que mucha aquí ya vienen estos pesados bueno 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 es que están todos aquí ya tío vale corre 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 no no corre a través de eso voy a cambiar la escopeta a ver si pillo ese vale voy a cambiar un poco no ah que es uno de estos mierda vale corre es que a veces con el golem no veo si no veo si tengo si voy corriendo no tío si consigo aislar al boss está easy vale hostia saedi creo que era el último han intentado realizar una emboscada pero el puesto es seguro intenta que esta vez siga así por favor se localiza la fuente de la señal por donde me llevas por aquí dentro asqueroso boss este tío mira aquí había una caja podría haberme metido por aquí también en verdad hay muchos sitios por los que se puede uno meter pero como que me quedo mira aquí hay una caja de estas de botín bueno pues nivel máximo ya gente ahora solo nos queda mejorar equipo y ya está vale animación animación cinemática escuchas eso es un transmisor digital que demonios retransmite nuestra señal nuestra señal eran ellos ¿por qué le recibimos cuando aterrité? ¿cómo es eso posible? no lo es no es posible solo nuestra nave dejó la tierra o no ¿y quiénes son? no importa las coordenadas los buscamos y conectamos con la puñetera flores a ver si la anomalía les ha hecho volver al pasado y están retransmitiendo ellos mismos la señal ¿qué hay aquí? abrir aquí hay algo que pone abrir ah aquí como no me lo marcaba en azul ahí resalta lo que estaba diciendo bueno pues nos vamos ya de aquí gente maldito puesto horrible ¿dónde es? por aquí abajo vale pues podemos subir ya maravilloso tenemos una misión de caza aquí y tenemos otras dos en secundarias en otra zona de antes cosa que posiblemente hagamos en el próximo capítulo gente así que vamos a dejar este vídeo por aquí voy a ver si puedo mejorar alguna cosa cosa que no creo porque ya creo que está todo a tope pero bueno así que nada espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en el próximo capítulo de Outriders así que adiós vamos a ver el próximo capítulo